Bueno, muy buenos días. En este video vamos a enseñar a verificar qué slots tenemos en memoria para saber si podemos instalarle más memoria RAM a nuestro computador. Entonces, empecemos. Básicamente, nuestro computador tiene ciertas bahías. Entonces, lo que requerimos es saber cuántas bahías tiene libres y cuántas bahías tiene ocupadas. Para eso, lo primero que vamos a hacer es entrar al administrador de tareas con Control-Chief-Escape. Entonces, con Control-Chief-Escape, básicamente, este comando de teclado, lo que nos permite es entrar al administrador de tareas. Luego de que estamos dentro del administrador de tareas, vamos a ir a la pestaña de rendimiento. Y en la pestaña de rendimiento, entonces la vemos acá, vamos a darle clic en memoria. Entonces, al darle clic en memoria, él me va a mostrar varios datos interesantes. El primer dato interesante es cuánta memoria RAM tengo. Entonces, en este momento, mi computador tiene 16 GB en RAM. Y la memoria que utiliza mi computador es DDR3. Paso siguiente, lo que debemos hacer es verificar este tipo, la parte de acá, ranuras usadas. Entonces, él me dice, ¿cuántas ranuras tiene el equipo? ¿Qué forma? Entonces, si acá yo le doy Control-Z, ¿qué forma tiene la memoria que debo comprar? Pero en el caso, yo debo comprar realmente unas memorias para mi equipo DDR3. Y en este caso, sería perdido comprar una memoria. ¿Por qué? Porque lo que él me está diciendo es que tiene dos ranuras usadas de dos disponibles que tiene. Entonces, ¿cuándo sí puedo comprar? Cuando las ranuras usadas me diga algo así. Uno de dos. ¿Qué significa? Que tiene una memoria RAM en este momento y que máximo tiene espacio para dos. O que me diga uno de tres. En ese caso, uno de cuatro realmente va a decir. En ese caso, quiere decir que yo le puedo instalar más memoria RAM a la BOARD porque la BOARD tiene slots disponibles. Espero que haya sido un video el cual se entienda. Que Dios les bendiga, bendiciones y por favor, no olviden suscribirse. Hasta luego.